muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y muy buenos amigos el día de hoy vamos a darle un poquitico de comegen a las gallinitas y también a los preciosos pollitos vamos a darle también estas bellezas que están por aquí y pues mira ahí esta hermosura tienen necesitan su proteína necesitan esa proteína si o no no se los voy a mostrar bien porque necesito que se vean el vídeo completo y cuando ya tengan el mes no nos vamos a traerle un poco de comegen bueno al lado de mi casa bueno acá atrás había un árbol y pues se le cayó se cayó el comegen solito solito entonces vamos a traer celos para que ellas puedan comer siempre le pongo este pelito por aquí pero bueno y ahora sí bueno qué pasó rayo qué pasó bebecito qué pasó bebecito qué pasó bebecito bien canso ni de la luna la miedo sea de luna bueno entonces aquí están algunos animalitos están llevando el solcito no hace mucho comieron ven de hecho por ahí un poco de maíz tirado y todo pero bueno vamos a proceder a traer este comegen que les digo es bastante voy a ponérselos por aquí más o menos creo que se va a poner por aquí de tal manera que quede lejos de las casas para que no vaya a haber ningún inconveniente y empiezan a hacer casas aquí en la madera que tenemos por aquí esa es la idea que estén por este sitio de acá así que vamos a traerlo y pues ya están estarán viendo absolutamente todo todito todo no por aquí tengo la palita y vamos a poner la cámara por aquí para que puedan ver todo el panorama de las bellezas voy a ver si no me la hacen caer porque estos van a ver si no me la hacen caer que siguen a la noche con la noche con el tiza en la noche con el tiza en roca Ah por aquí hay más comer bastantes listo amigos por aquí traigo más comer traje dos bloques bueno con este tres bloques y pues las gallinas ya están comiendo por ahí ya están comiendo las gallinas voy a sacar un pedazo de por acá vamos 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 espérase por acá para llevar a los pollitos listo ahí bastante bastante vean esta cantidad de comején que hay por aquí bueno los patos en sí pues no comen esto es solamente las gallinas que comen su comején pero algunas ni siquiera le ponen atención por acá y miren por acá está el carioco por ejemplo no quiere venir a comer por hasta la otra vean no quieren venir a comer hay otras descansando así que bueno estas son las únicas que vinieron por acá a comer un poquitico de comején vamos a coger este de aquí vamos a coger este de aquí vean hay bastante ya se me está subiendo hasta por las manos bastante vamos a quiero voy a hacer algo como está muy grande el bloque y no metérselo a los pollitos para que la gallina luego no vaya a empezar a aplastarlo o sea a tirarlo porque la gallina en sí en ocasiones lo que hacen es como empezar a mover eso por uno y para el otro entonces me gusta así triturárselo así bastante listo así entonces así triturado la gallina no va a maltratar a los pollitos entonces vamos a ver por aquí están las bellezas y vamos a ponerle una cantidad de proteína esto es proteína directa para los pollitos y está todo perfecto hay bastante por aquí vamos a ver voy a esperar que la gallina los vea para que pueda llamar a los pollitos una vez la gallina los vea y va a empezar a llamar a los pollitos y van a empezar a comer de este este esta fuente de proteína que les estoy dando por aquí no hay bastante por ahí comen y bueno vamos a ver vamos a ver para que no vaya luego a comer ese comien a meterse en la en la madera yo mantengo pendiente siempre de la madera para estar revisando por todos los sitios para evitar que esas termitas esos comien empiecen a comerse la madera si aquí llegó otra esta belleza vean la enanita llegó veanla no quería venir pero ahora como que llegó le está llamando la atención venir a comer todas estas plantitas por aquí ya las gallinas se la han comido los patos pues no comen esto pero lunita veanla uy uy qué hace lunita que hace lunita rayo también fan de esta plantita ya uy 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 qué preciosidad qué preciosidad luna grandísima luna grandísima no sé me gusta mucho el contraste de el color de luna con el color de rayo o sea como que gris por aquí bueno bueno de gris tirada marroncita bueno algo así y rayo que está por acá muy color un color bien bonito y hace un contraste bastante bonito la verdad me gusta muchísimo qué luna una comelona una comelona una comelona vamos a soltar un ratico aquí a los a la gallina de acá pendiente yo de el brama y vamos a traerle también un poquitico conmigen estas bellezas que tengo por aquí para que puedan comer también un poquitico conmigen voy a traerle mucho pero más que todo como mantienen en sus sitios encerraditos pues es bastante complicado que obtengan lo que es proteína y pues de esta forma vamos a proporcionarles una fuente de proteína muy buena y muy económica la verdad cuidadito económica y muy buena para esas bellezas no listo vamos a coger un bloquecito vamos a darse las bellezas de por acá están gigantescos la verdad muy grande vamos a ponerla ahí vamos a ver si le gusta después que lo vean ya empiezan a comerse su comegen que está excelente no ahí está la guinea la guinea la famosa la guinea es fan de esta clase de bichos ya sean gusanos lagaratijas toda clase de cosas está ahí la guinea en primera fila no y pues estas dos bellezas que están por aquí esperemos que salgan no quiero echar el comegen por acá esperemos que salgan un ratito y si llegan a ver el comegen para que también coman un poquitico ya les digo que van a dejar bastante ya no se comen todo ese poco de comegen si van a comer una gran cantidad pero no todo están aquí recién están echándole ojito no creo que se coman eso vamos a ver qué tal esperemos un ratito a ver si de pronto le se llenan de confianza y empiezan a picotear más que todo el hermoso pollito que está por aquí no más que todo el pollito aquí vamos a quitar a rayo que rayo es un pelión y le gusta estar peleando con el bramita sí entonces ahí lo ponemos a un lado aquí está la gallina vamos a ver la gallina y con ese comegen vean ahí está la gallina y está comiendo también con los pollitos yo ahora lo que hago es sacar a los pollitos meter a dos gallinas por acá y eso mejor dicho las exterminan a todas terminan todo ese comegen de una vez por todas si los pollitos no conocen que los pollitos ahí están picoteando ahí están los pollitos picando y picando ese comegen no sé si lo van a ver por ahí están esas bellezas picoteando todo ese comegen véanlo 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 picoteando todo ese comegen qué belleza qué belleza qué belleza amigos bueno esto me gusta estar haciéndolo cada cierto tiempo sí para que vamos bebé vamos niña vamos a darle ese empujoncito a ver si es que viene a comer porque está bien calladita tiene por poner ese comegen por este lado de acá y vamos a llevarla para allá a ver si es que empieza a comer aunque la otra vez leche y no quisieron comer éstas un paso a la vez no un pasito a la vez el brava se aprovecha llamando a las demás gallinas para pisarla es así la pasa así llama las demás gallinas y las pisa estas de aquí no van a comer no están acostumbrados a comer así que vamos a quitar este bloque de comegen de aquí y que se lo aprovechen entonces las gallinas que tengo por acción la producción de gallinas que tengo por acá comenten en allá abajito si ustedes les dan comegen a las gallinas si comenten abajito si les dan comegen o qué clase de proteína le dan también pueden dar los tenebrios que de hecho yo también les doy tenebrio y utilicé todos los tenebrios que tenía me quedaron como que como unos muy poquiticos la verdad muy poquitico porque pues estaba de lleno criándolos pero no sé decidí mejor de hacer a las gallinitas y me quedaron unos cuantos tenebrios por allá y pues bueno se siguen reproduciéndose pues ya veremos no ya veremos aquí tenemos una pata que quieren cuecar se vean la y pues luna mantiene también por acá cansando cansando a la patita pero vamos a ver si es que ella le da también por hacer su propio nido no esperemos que sea así esperemos que sea así no estas bellezas pues no quieren salir vamos uy 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 qué hermosura están muy preciosos y pues ahora sí ya le dio a torito por venir a comer su comegen veanlo uy 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 pero vean pues vean 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 está torito aprovechando el comegen con la otra hermoso pollito veanlo ahí aprovechando el comegen estos y aprovechan los que quedaron por ahí pues y pues la preciosa palomita pues no está por allá super bien que hermosura listo bueno amigos entonces quiero dejar ya el videito por aquí quería mostrarles estas bellezas que estaban aprovechando por aquí el comegen espero les haya gustado mucho el vídeo si les gustó mayor además estoy compartiendo dándole like perdón dígale perdón a la gente por estar haciendo bulla todo el tiempo creo que ni dejan escuchar ni deja escuchar a ustedes ni los deja escuchar bueno entonces amigos espero les haya gustado mucho el vídeo y pues solamente ha sido mi cosa de la otra chau 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 ¡Suscríbete al canal!